¡Muy buenas sentidos! ¡Bienvenidos de nuevo a Chernobyl Inferno! Esta vez nos meteremos en el capítulo 2, donde además de haber un bruto enorme, habrá zombies. ¡Vamos a ello! Si alguien está leyendo esta nota ahora, tenga cuidado. Es muy peligroso aquí. Un hombre enorme y terrible intentó matarme. Sobrevivió miragosamente. Pude escapar y esconderlo. Algo extraño está sucediendo. Tuve que atravesar una multitud de zombies clonados. ¿Por qué alguien los crearía? Todavía no he encontrado una salida. Sigo yendo más lejos. ¡Zombies clonados! ¿Qué dices? ¿Por aquí? No. Si acaso es para torear a alguien, sí. Si es que acaso le puedes torear, porque ahí baja. Este no te volverás a subir yo, pero te engancha. Si. Y ahora nos lo ha avisado a Sergei, que sigue por aquí el hombre enorme. ¿Qué suena? Le estoy oyendo. No sé si estoy oyendo. ¿Zombies? ¿Lo puedo tirar por aquí? Ah, que hay otra escalera que está rota. Vale. Y por aquí. Vale, eso es residuos radioactivos, ¿no? Bien, los existían en buenos lugares los residuos radioactivos. Vale, hay dos puertas y encender el generador. No sé si habrá dos generadores. Solamente uno. ¡Qué jodísima! ¿Qué jodísima? ¿Qué jodísima? ¡Wow! ¡Qué mentira! ¡Wow, wow, wow! ¡Sí, señor! Vale, que esta puerta se había abierto ¡Me ha pegado una torta! Es insistente, ¿eh? Es insistente Parece que subes y luego bajas Ok Estoy oyendo cosas muy raras Se está comiendo un hombre Yo no quiero interrumpir su merienda De verdad ¡Me siga! No se da ese tu hermano Tela, ¿eh? Juego está muy bien, ¿eh? Se oyen por ahí Cosa rarísima ¡Eres muy insistente, chaval! Muy pesado, ¿eh? El hombre enorme Eso ya hay zumbido ¡Madre mía! Vas a morir de una forma horrible Y no va a ser por el hombre enorme Va a ser por otro tipo de historia Puro que vas a morir por radiación Se está rastreando por el suelo ¿Qué es lo que dice? ¿Se lo come o qué? Sois bellísimos De una belleza inconmensurable Os lo digo No se entiende Jodas Ok Pues ya está encendido el generador Y a zumba, ¿no? Vamos a volver por donde íbamos ¡Madre mía! Seguro que nos está esperando El hombre enorme Seguro Seguro que nos está esperando Seguro Seguro Vamos a volver Ahora estará abierta La otra puerta Cosas, ¿eh? Uf Mejor me estás aprendiendo Y para bien, desde luego Consigue 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 Tener tensión El malo es muy insistente Bastante Se están comiendo a la gente Por lo menos Por lo menos a nosotros De momento Los zombies Nos han dejado Un pan Por eso está muy bien Por eso Por eso ¿Por eso? Por eso Seguro Seguro que nos va a estar esperando Es que seguro Que nos va a estar esperando Sí Sí Va a estar por aquí Esperándolo Es que seguro ¿Dónde está? Mira que me extraña No tengo ni idea Va a ser por aquí Va a ser por aquí Aquí hay otro generador ¿Esto lo puedo activar? ¿No lo puedo activar? Agachándose Ok Joder, qué susto Se ha metido por ahí En serio He acabado ¿Yo aquí puedo encender algo? Madre mía Está muerta Vamos a meternos por aquí Vamos a subir las escaleras Agáchate Es lo bueno que El bestia no se agacha Es lo bueno que tiene Parece que estamos En una especie De estación eléctrica Algo así Subterránea ¿Qué tenían aquí? O sea Almacenaban residuos nucleares Residuos radiactivos Madre mía Dios Dios Bueno pues espero que os haya gustado Este capítulo 2 Hay un buen like Se agradecería Y sí Nos veremos en el capítulo 3 Hasta luego